El gran club de la ciudad tenga para celebrar su siglo de existencia a las dos personas que más han aportado en fútbol. Hablo, como sabéis, de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol. El presidente, que durante su mandato consiguió dos Eurocopas y un campeonato de la máxima, no es un campeonato de la Junta, Ángel María Villar. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, el día de hoy por invitarme y estoy encantado de estar con ustedes porque yo soy un amante de la historia del fútbol español. Y sé que hay 40 o 50 clubs en España que son los históricos y los de siempre, entre los historiadores. Estoy encantado de poder participar en este centenario que los visito y que además me traen muy buenos recuerdos. Recuerdos cuando era joven que ahora los reflexiones, los pienso y me hacen volver a tiempos pasados. Aquí cuando perdía y ganaba, cuando me daban una patada y daba yo tres y todas esas cosas. En fin, estoy feliz de estar con ustedes. Muchísimas gracias. Vicente de Bosque, seleccionador nacional, campeón del mundo, campeón de Europa. Con el nombre de que quieren que les cuente toda una leyenda videncial. Muchísimas gracias por estar aquí. Primero a vosotros por invitarme. He sido una persona, como sabéis, de un solo club de toda mi vida. He estado 37 años y he sentido una gran pasión por mi profesión, tanto como jugador como entrenador. Y estimo enormemente a aquellos club que van volviendo 100 años, porque además me siento un poco representado. Veo aquí hay gente menos joven que, como mi padre, pues que presumía mucho de cuando llegaba al número 20 como socio de la Unión de Burgos de Salamanca. Para ellos era, yo no sé, era algo que era muy bien mirado por el propio, la propia persona. Era que llegara al número 20, para mí, no sé si hay alguno que tenga el número cercano a los más antiguos. Seguro que habrá alguno, por ahí, ¿verdad? Ahí está. El 41. 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 El 42. leyendas que tenemos que tener presencia, dos leyendas del pluralismo, dos futbolistas que marcaron también una época. Juan Antonio Carcedén, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a todos, muchas gracias, Toni. Bueno, yo no soy originario de Alicante, aunque al final soy un alicantino más, entre otras cosas, porque vine jovencísimo, vine con 17 años y he tenido la suerte de vivir de estos 100 años que tiene el club en mi historia, porque he vivido 50, desde luego, con periodos en los que no he trabajado para el club, pero he estado muy relacionado con el club en todos los sentidos, como jugador, como integrador, como trabajador del propio club, ya digo, en muchos años de mi vida. Yo creo que soy privilegiado en el hecho de que me hayan simplemente elegido para venir aquí, yo creo que hay muchísimos jugadores que merecen tanto o más que yo, posiblemente, pero bueno, me han elegido a mí, yo formo parte de este club e insisto, estoy muy orgulloso de ello, muy orgulloso de poder participar en este centenario y además, ya digo que vine muy joven, vine con 17 años, toda mi familia es de aquí, mis hijos son de aquí y yo soy un aricatino más, aunque nacido en Albacete, está muy cerca, eso debe que, hay que decirlo, ojalá y viva muchos años más, ojalá y viva muchos más años del Hércules y ojalá y viva un Hércules en mejor situación que la de ahora, simplemente eso. Pepe Custudy creo que también vuelva las presentaciones, estamos hablando de uno de los mejores delanteros que ha tenido este club en toda su historia, de hecho, creo que él, en mi opinión, Tigre Barrios, posiblemente sean los nueve de referencia de esta entidad desde siempre y eso, yo sé que muchos estaréis pensando en la figura de Treceguet que estuvo un año y en la figura de Mario Alberto Tiempes que también estuvo un año, pero hay que decirle a los clásicos y los que han incluido, tenemos a dos mueves de referencia, uno es Tigre Barrios y otro es Mío de la Justo de Hércules. Hércules, muchas gracias, bienvenido. Bueno, yo vine en un bastante año, uff. Viene en 78 a este club y todavía sigo aquí. ¿Por qué será? Turquía. Para concluir también la terna tenemos con nosotros un amigo especial, un amigo especial que conocéis mucho, Raúl Ruiz, primero en las cámaras de Canal Plus, ahora Movistar. Estamos hablando de un personaje que nos ha hecho nombre a través del trabajo, del buen trabajo, de la buena labor, con una cámara en la mano, trabajando en solitario y buscando historias donde no las ocurre. Por el fútbol modesto y por la historia, trabajando también por el fútbol, Raúl, muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme, hermano, cuando me llamaste yo dije que pinto, ¿no? Y luego empecé a recordar cosas que he vivido con el Hércules, que han sido muchas, afortunadamente, con Baventín, cuando estuvimos en Bolivia, que hay mucha gente con camisetas del Hércules, cuando decimos el Hércules de Camiri, ¿te acuerdas? Pues allí. Y luego, yo siempre de niño, yo soy de Logroño, de un barrio de Logroño, mi meta era jugar en el Logroñés, era el equipo de referencia para mí, ¿no? Pero por aquel entonces estaba en segunda división B, tercera, segunda B, y yo tenía cromos del Hércules de primera división, o sea, yo veía, joder, me encantaba esa camiseta. O sea, yo lo primero que me privo del Hércules era su escudo y su camiseta. Me gustaba, de niño me encantaba. Tuve la oportunidad de ver un partido de Copa del Rey en las jaunas, cuando yo era juvenil, no sé, juvenil infantil, el Hércules en primera división, el Gobernés en segunda B, y jugaba Reces, jugaba Mejido, porque yo dije, coño, usted equipo tiene carácter, porque cuando lo pucharon a Mejido, todas las caminas pitándome, y el tío empezó a saludar como un torero, se echó la mano a sus partes y le dijo, aquí os quedáis, qué carácter. Y entonces yo siempre he seguido a ver cosas de una u otra manera. Luego, por mi trabajo, he tenido la suerte, como decía, de vivir lo de Bolivia, de vivir vuestro ascenso en Iruma, por ejemplo, viví el ascenso cuando hacía los partidos de segunda, y siempre ha sido un equipo que le he tenido mucho cariño, he hecho muchos reportajes, una peña que se llamaba Hoy no pinchamos, que era para los enfermeros y médicos, ¿te acuerdas? O sea, que hemos hecho muchas cosas relacionadas con el Hércules, así que yo estoy encantado, y como decía, he tenido un cromos a toda esta gente custodio, y lo conocí hace poco cuando hice un reportaje también sobre el Hércules, y yo decía, este cabonazo que le rompió la pierna a Pirri, y luego cuando le he conocido, digo, este tío es un cráculo. Entonces, así que estoy encantado de estar aquí. Los años que irá, pues, 24 años tiene, pero es que en el año 70, cuando jugamos aquí en una final de campeón de España en La Viña, en La Viña, que fuimos campeones de España de aficionados, y simplemente muy buenos recuerdos para nosotros, para mí, para aquella generación, que el campeón de España de aficionados no era una cosa, ahora mismo no existe, pero en aquella época he tenido una gran trascendencia de ser campeón de España de aficionados, y ese recuerdo del muy joven, que sabemos que cuando somos chavales todavía tenemos todo más vivo, más, y lo disfrutamos más, y aquello fue un momento muy bueno. Luego el trío, contactos con el Hércules ya primera, en fin, con la selección después, con la morbería que ha pasado la selección, en fin, todos los recuerdos agradables, como tantos cruces en España que no están en la categoría que, a lo mejor, por su, por sus accidentes deben de tener. Entonces, es así, lo importante es que tengáis paciencia suficiente para andar este camino que os toca ahora, y que queremos llegar al camino que todos queréis que, por lo menos, sea la selección general. ¿Tú como jugador, has estado jugando en La Viña, como dices, pero también en el Recuperé? Sí, en el Recuperé yo los empecé en primer equipo, y el con el castellano antes cedido 72, 73, 74, y claro que ya no lo hacía, no sé si, perfectamente. Y hemos tenido de todo también, yo creo que hemos perdido y hemos ganado, como todo, en La Viña del Señor. Gracias, gracias. Afer María Villar, yo lo he estado jugando con Nantes, con Vicente, me estaba, había un partido, yo recuerdo haber visto un partido, el Recuperé, un Hércules al de Teguero, al de Teguero, y que acabó 0-0. En aquel partido, podía ser de todo en el partido, porque hacía un viento terrible, y entonces, además, no había cesto, había una revilla, muchos de los veteranos, seguro que usted era aquí, lo recuerdo, Luis se acordaba de ese partido, y varios de los veteranos que hay aquí, seguro también, y hubo una revilla con algo, algo, algo. Pues al viento, la revilla, iba metiéndose en los ojos de todo el mundo. Yo recuerdo la imagen del Chocco, que iba con una gorra, y se la agar como visera, porque era imposible ver nada. Tú jugaste a aquel partido. Yo salí, igual, yo salí, salí a aquel partido, y además, si me acuerdo, porque sufrí muchísimo, sufrí primero porque el juego tenía lo que es, que eran siempre partidos competitivos. Venía aquí, no venía cualquier jugador de la letra de Uruguay, veníamos los que íbamos a luchar como gladiadores. Y yo recuerdo aquí el partido. Sufrí la retina, por dos enemigas, que no se te hagan cuidar. Por el viento, aquel viento, la vida del cambio. Yo cuando había viento, había un técnico de la letra de Uruguay que no me sacaba. El viento suyo le afectaba muchísimo. Era como el viento del controlador, y me decía, milita, ¿cuándo juegas? ¿Cuándo? Y me decía, milita, hoy no juegas. Y me decía, milita, hoy no juegas. Por el viento, el viento suyo. Y después hay otro elemento que se te va a apuntar. El campo estaba horriblemente mal. ¿Qué es lo que yo pienso? Yo pienso en la mesa postre. No, no, no. El censor es legal, otra cosa que no me hagan hacer. Ahora, estaba el campo irregular. Es que yo, también, cuando jugamos, yo no sé qué es lo que yo. Con este señor que tengo a mi derecha. Ah, no, yo estoy aquí. Esto, cuando venía a los barrios a jugar, me gustaba que el campo estuviera embarrado. Y a mí ya se encargaba de arreglarlo. Entonces, me gustaba, me gustaba jugar con el campo húmedo, con el que me tiene que saltar. Pero estamos jugando el fútbol, sabemos. Y aquel día que fuimos contra el Hércules, estaba más duro que el cemento de la calle. Y todo el reto. Y a pesar de todo, empatamos a cero. Sufrí muchísimo. Muchísimo. No son dejes de oficio. Benditos oficios y benditas situaciones que sufriamos. Y le preguntan a tu entrenador. No me daba cuenta de la barbaridad de esto. Claro. Pero no es lo recomendable. No creo que sea lo recomendable. No creo que sea lo recomendable. Esto, por favor. No puedo preguntar. No lo creas. Lo que pasa es que te equivocé. Le dio una lecha a Ruiz. No lo he dicho. 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 ¿Recordabas entonces a mi partido? Hombre, yo me acuerdo. Yo recuerdo mucho cuando este señor y yo jugamos con la selección española en el año 1977, aquí en Alicante, que adaptamos a una reunión a la reunión a la unidad. Yo recuerdo muchas situaciones en lo que vivimos a jugar aquí a Alicante y no eran prácticas. No eran prácticas. Pero, en fin, con ganas, tu lucha, con ganas. Si te dan una todas y tres, ¿sabíamos? No, 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 no. Entonces, las épocas que tenemos, las lavamos a fuego. Y esas las tenemos por siempre. ¿Y quién no va a recordar, o quién los antiguos veteranos no pueda recordar, a qué partido contra Valencia, el que mataste es un hat-trick, tres gores tres cero, con tu amigo, o tuve de frente? Sí, de acuerdo. Era... Yo no sabía aquella época en que había tantas rivalidades entre Alicante y Valencia. Era el campo, estaba lleno de regresar aquí. Y con fientes, lo ganaban en tres de... Tenía suerte de... ¿Y qué pese el frente? Sí, pues, tenían un... El paso tenía... Tenía... Y con fútbol, tenía Bonho, un alemán muy bueno. Y la verdad, quien te salió de un penalti... La alemán era Bonhoff. Bonhoff, sí. Era un partido muy importante para mí, porque pasó seis meses de mi fichaje. Y con eso ya me puso... ¿En fila? Sí. A ver. En ese partido, en el partido de vuelta ahí, no me resisto a votar una vez y tal. Me la contó a Llegan hace años. En el partido de vuelta de Llegan estaba ya a parte media-baja. No sé si fue ese año o el siguiente. Y el Valencia no tenía nada que hacer, ni por arriba ni por abajo, evidentemente. Era uno de los últimos partidos que se jugaba en Mestalla. Y me viene a la cabeza por lo que ha dicho Bonhoff. Que Llegan no se acerca a él, que es que él te está jugando con el Valencia. Y le dice... Mario, la falsa tira la tú y tira la la de la tercera antes de hacer el teatro, que si la patea la alemán, no puedo hacer. La remana, no. Y esa complicidad que había también entre los argentinos. Juan Antonio Carcelín, llegaste aquí muy joven, te gustaste con calma y acabaste, en realidad, consiguientemente con una actualidad indiscutible y acabaste en el Real Madrid donde te quedaste con Vicente. Sí, sí, así es. Bueno, yo le cuento a todo el mundo. No es ningún secreto. Está en mi historia que yo soy un jugador frágil. frágil en el sentido de que me he lesionado muchísimo, sobre todo he tenido infinales, lesiones musculares y eso me ha cortado en cierto modo mi carrera. Yo lo pienso, sinceramente, que yo podía haber hecho quizá más, pero bueno, eso está ahí y no lo voy a cambiar. Y efectivamente, un año en el que es la temporada que estaba contabil, la temporada 80-81 es cuando yo prácticamente estoy bien, no tengo lesiones, estoy jugando de manera habitual sin ningún tipo de problema y en ese gran me ficha el Real Madrid y efectivamente conozco a Vicente que precisamente a principios de esa temporada pues también tiene una lesión en el pie y lo recordará que también lo tuvo un mártir y él conoce un poco también mi historia y la verdad es que me siguieron persiguiendo las lesiones y el Madrid es el Real Madrid, es decir, no nos engañemos si uno no está al 100% y aunque estando al 100% a lo mejor no juegas con lo cual mi tono físico digamos que no no pudo estar a la altura y no tuve demasiada suerte pero bueno soy un privilegiado soy un privilegiado porque puede estar tres años allí y desde luego eso no me lo va a quitar nadie yo siempre digo que ahora a pesar de todas mis circunstancias en el sentido de muchísimos problemas con lesiones que tuve yo si volviera a hacer volvería a ser lo mismo es decir jugadora de fútbol porque yo lo digo sinceramente yo creo que no hay una profesión en el mundo mejor yo así la he visto yo cuando vine de Abacete aquí perdón que me extienda un poco más de la cuenta pero bueno todo esto es interesante porque me da la sensación de que es un poco la vida de cualquier jugador de fútbol yo vine con otro compañero y me voy a contar una herramienta muy buena de mi otro compañero cuando uno viene de otro sitio como yo de una familia humilde cuando no ha salido nunca de casa con 17 años y te vienes a otra ciudad aunque esté cerca pero bueno en aquel entonces los medios de comunicación tampoco eran una maravilla no se podía estar continuamente o llegar rápidamente de un sitio a otro lo digo por eso porque llego aquí uno los primeros 15 días fueron horribles porque no se acuerda de muchas cosas yo tenía un hermano que tenía 5 años que se quedó allí lógicamente no me lo iba a traer yo como es lógico y mi compañero mi compañero serrano que muchos de los ancianos que hay aquí se podrán acordar porque realmente el que era bueno era él no era yo bueno luego las cosas cambiaron pues mi compañero serrano decide irse a casa porque él decía que no aguantaba no aguantaba estar fuera de casa y se vuelve se vuelve a casa y su madre al día siguiente lo volvió a traer otra vez en fin es una nota más ya digo de los de los jugadores de fútbol de lo que es un poco la vida y yo vuelvo a repetir una vez lo mismo con todas mis circunstancias volvería a ser jugador de fútbol porque yo creo que es la mejor profesión que hay te pagan y encima te pagan por hacer algo que te gusta y que te divierte en el vestuario también porque esas primeras temporadas de la primera que me estuvo arriba como decía Ángel Villar era preocupante venir a jugar al Rigo Pérez era un Hércules que imponía el respeto creo que no no era tan fácil encima tenemos a Emiliano por ejemplo íbamos a Sacardi a que el borde era compañero mío y el borde le decía mira quédate con este había que no aguantar claro que era que era muy fuerte era muy poderoso y iba comiendo la moral desde el minuto haciendo cosas hasta que ya le digo mira a ver con la familia ¿no? sí bueno de todo la parte cercana sí pero bueno era una práctica de amedrentarnos no miedo pero que en realidad ellos eran muy ocupados esa condición de competidores en actos y era un campo siempre complicado para un año me acuerdo que Juan Antonio se puso a la ovia y le decía joder el entrenador me demandaron a marcarme individual a Vicente y Vicente no ha hecho nada Vicente no es de los mejores y yo le notaba era un tío que corría como un demonio no paraba tenia que ir a la pierna te dejaba jugar y yo me mismo me decía que entre la hora ahora sí que no me ha analizado ¿quién era? ¿a serio? ¿a serio? yo le decía que se había ocurrido que me ha dado una embarcada individual ahí se un me ha tenido esa es por la razón no sé si para la hora para la hora sí para la hora no en esa época Vicente el fútbol era así ¿no? al menos en nuestro equipo la gente se metía con Arsenio en aquel entonces la prensa los medios de comunicación había muchos problemas porque decía que no jugábamos a nada bueno pues es que yo creo que en el fútbol lo que hay que sacar es el máximo rendimiento de la mejor manera no te tienes que fijar si tienes que jugar tienes que jugar como tienes que jugar y lo que vale al final son los puntos que ganar entonces sí que hacíamos una caja al hombre hasta el punto hasta el punto que sobre todo con los jóvenes quizá con los que tenía más confianza si tú no hacías lo que te decía y cometías un error el partido siguiente no jugabas es decir es que no jugábamos mucho entonces había que hacerlo sí o sí luego había otra os acordáis él nombraba a Juliano y él nombraba a Carly pero él sale de comer a parcha a los ancho y él es que la derecha lo ría como un demón y preparaba arriba y abajo y era el equipo siempre difícil ángel ángel ángelito ángelito para los amigos para los amigos para los amigos me quiero un chulito y ya no lo hay gracias a Dios me había ratificado eso recuerdo 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 de muchísimos hay muchísimos amator pero sí recuerdo de bernal segundo el 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 es ¿no? c a decir es Y yo, joder, me lo cambié a mí que cojo un poco. En el próximo momento, voy a dar una persona de poder ganar la película. Pero él era difícil. Jugar contra él, pues, era difícil. No era fácil. Yo además tenía una gran simpatía por este club. Y la he tenido mejor. A mí se lo que hicimos la creación español fútbol. Por otro lado, hay mis trajetas. Como hombre del fútbol, he hecho 72 años. Que está metido en el fútbol y se segue. Un persona de nada. He estado en todas las actividades. He sido fútbolista, dirigente de la Federación Española de Fútbol. El presidente de Fútbol, también FUEFA. No es vanidad, pero... He sido. Y jugadores como el tío de... de Rolmarcález, que era un jugador. Además, me parece que le recuerdan a ustedes... No me mire a mí. Usted está vestido en Atlético. En Atlético vestimos así. Esto. No. Me metió otros goles a Valencia. No, no me metió otros goles. Tenía un gasto en los tres. Me metiste otros goles a Valencia. Pues, se proyectaron a todo el mundo, etc. Llegó muy, muy, muy grande. Me metiste otro. Que era joven. Era joven. Tenía 25, 26 años. Y se me levantaba. Y el que me decía... No te preocupes. No te preocupes. Tienes que ir a San Marés. Tú no te preocupes. Que hay... En el fútbol, que sepan ustedes, tenemos una gran suerte. ¿Sabe qué suerte? Que siempre hay un seguro partido. Y un cuarto. Y un cuarto. Y un cuarto. Y el que no se comporta bien contigo, tiene que volver a tu casa. Poder... Todas las cosas las he vivido, las he vivido. Y he disfrutado. Disfrutado porque soy joven. Era joven. Y he disfrutado muchísimo. Yo he hecho, como todos los que estamos aquí, lo que a mí me gustaba y me pagaba. Y me pagaban muy bien por ser fútbolista de la emisión. Pero ejercía la profesión que me gustaba. Que pocos en el mundo tienen esa posibilidad. Hacer lo que te gusta. Y yo he sido feliz haciendo lo que me gusta. Que era ser jugador de fútbol. Y ser jugador de uno de los clubes históricos del fútbol español, que es el Atlético. Estuve doce años. Y mis hijos me dicen, Aita, Aita ha puesto su padre. Y me dicen, Aita, qué malo eres. Y yo juego doce años. Y era tan malo que jugaba doce años. Claro que el entrenador quería perder. Tú querías perder. Yo he jugado doce años en primera división. Y me han pagado mucho y bien. Y he sido distribuido todos los rincones. Chavales, apuntabalas. Yo he disfrutado. No es el filólogo que me hace mi tiempo, yo tenía 18 años y yo, pero en fin, he sido muy feliz, y he sido muy feliz siendo propista, y he sido más feliz todavía casándome pronto, y he sido más feliz todavía teniendo otros hijos, y he seguido, no más feliz, pero tanto con más habilidad personal, he sido séfico, he sido campeón del mundo, son felicidades que las llevo grabadas toda mi vida. En la pretemporada que decía, antes de jugar algún partido aquí, iba a un torneo, pero evidentemente porque era un público afecto a Real Madrid, toda la gente iberánea iba por aquí, entonces se llenaba, se llenaba Rico Pérez, y veníamos con mucho gusto a una zona que era madridista, que era madridista, digo, porque es madridista, no sé. Un de España, un loco. Un año que era para mucho importante, indudablemente, yo recuerdo, habidoado de Carmen de la Rueda, eh, la reina hizo Mauri Moregui y artísima reina de Ariel, Ariel Olivi Villainva, o la delantera de Gran Madrid, con Real, dentro de Estefano, etcétera. Y el Hércules, Sebas Santos, Campillo, Estelaga Santos, Ernesto, de Alvaro y de Belló, y la que ha quedado ha sido un teatro de las personas. Rodrigo y Armando. Aquello lleva a haceros una pregunta. La primera, ¿quiénes fueron vuestros hijos de aquel entonces? Porque vosotros erais gente que empezaba a mamar el fútbol desde la dominación. A aquellos eventos turbolísticos de entonces. Y yo recuerdo posiblemente porque soy mayor. Y luego creo que de justicia, evocar algo que ocurrió aquí en Alicante, y que tiene también su mérito, aquí recibimos una estrellita de los cuyos. A Luis Aragonés, cuando fue cedido en el Fútbol de Sistema, me parece recordar, en tercera división. Luis formó aquel equipo cuya medida era el que tú sola usabas. Damos también el tema de Luis Aragonés, porque creo que es importante la historia de los cuyos. Y la historia del fútbol español. Bueno, me atrevo a contestar, yo, como me preguntan por los referentes que he tenido. Yo soy de una generación, digamos, entre la Quinta del Buitre y los de Yes. O sea, yo llevo una vez que en Madrid, los de Yes, como siguen a la sexta por Europa, y me marcho cuando aparecen por el estuario los cuadros de la Quinta del Buitre. Me di cuenta que me quedaban las duchas, así fue. Y mis referentes, especialmente a la de la de la de Buitre, por ejemplo, a Serena Mancio, Grosso, Velázquez y Gento. Y yo, para mí, mis favoritos, mis referentes eran Grosso, Velázquez y Pirri, que serían, digamos, los 13 mil campistas. Eh, yo he empujado más atrás, jugado más de central, pero en el medio da empujado a Pirri, Grosso y Velázquez, para mí, en aquel momento encarnaba lo que era el jugador más común, un jugador completo. No, bueno, por eso, pero he tenido un matrimonio feliz, un matrimonio feliz. Bueno, en fin, y fueron mis referentes y donde dirigía todo mis mil ganas de querer ser jugador como ellos. Y luego los que vinieron de la Quinta del Viter pues barrier.org está muy claro. ¿Me deja que le conteste yo? No, siempre ahora. ¡Ah! Este me queda. No, era decir, yo la referencia, yo tuve la gran suerte. Estos son los atuntos que he hecho hace un año. Ha hecho la referencia. Sí, hace un año. Yo tengo la referencia no de los jugadores famosos que usted ha dicho. Piro, la inza, la peche, Marquez. No. Yo nací enfrente del campo de fútbol salmones. En una casa. Porque antiguamente las madres daban luz en casa, no las clínicas. Yo nací en esa casa. Y desde mi casa se veía el campo de fútbol salmones. Yo tengo la referencia de los jugadores que entonces jugaban en la electricidad. No de Pilbaín, yo de niño veía jugar a Marcaida, a Gray, a Carnero, el portero, que vive todavía. Y les veía todos los días. Porque en casa vivía en el diario enfrente del campo. Y yo como niño iba a la riqueza. Y eso ha sido mi referencia. Y después, ¿quién me iba a decir a mí? Un chaval que nace enfrente del campo de fútbol salmones, Sebastián, jugador del talento y de Bilbao durante un montón de años, 14, 10, 11 años en primera visión y tres compañeras. Pero mis referentes eran aquellos que veían todos los días entrenarse en San Domés. Ese era el mismo que veía. Y de ahí, pues, veía, deseaba, unas veces en la vida yo sabía que lo niño hay que confundirse en los deseos con la realidad. Muchas veces se desea llegar o hacer y no lo haces. Porque la realidad es otra. Pero yo tuve la gran suerte de que el deseo de niño se convirtiera en realidad. Y fui jugador de la vitilóloga de 11 temporada y después fui jugador de la selección de la escuela. Y después he venido a jugar aquí. Y yo sé lo que es este cul histórico. Y después he sido el hostil presidente. Y he tenido la posibilidad, consultado con estos técnicos, de venir a jugar aquí con la selección española porque el que está detrás de usted para el team me solicitaba que viniera aquí la selección. y hemos venido. Entonces mi vida ha sido este deporte. Toda mi vida. Por eso cuando me dicen a mí de este deporte no sé qué, no sé qué, no sé qué, 60 años en todas las actividades. Casi nada, ¿verdad? Y he aprendido de todos. He aprendido los dirigentes, he aprendido los futbolistas, he aprendido los entrenadores, he aprendido los periodistas, poco, pero ha aprendido. El que estudia y el que se prepara los temas, el que no estudia y no se prepara los temas son cantifes. También he aprendido de ellos, he aprendido de todos. Yo el fútbol que he vivido es un poco diferente. O sea, yo también estoy encantado de haber sido futbolista y es lo más grande que he podido vivir porque es lo que quería hacer de niño, lo hice, no me han pagado en muchas ocasiones, no es lo mismo que ayer, en muchas ocasiones se pasa mal en ciertas categorías y acabas denunciando y sin cobrar porque eso es una realidad que deberíamos de intentar solucionar que todavía existe. Y luego dar la enhorabuena, de verdad, que un club cumpla 100 años es importantísimo porque pasa por muchas etapas, buenas, malas, muy malas, regulares. Lo digo por experiencia porque mi club, el que yo tenía como referencia y que quería jugar de niño y tuve la suerte de jugar en primera división con él, que es el club deportivo Logroñés, el club deportivo Logroñés ya no existe, no puede cumplir 100 años porque desapareció. Y como el club deportivo Logroñés hay muchos en España, por eso, lo importante que un club cumpla 100 años no sabe lo que es y eso es gracias a que vosotros, a que la gente apoye, me da igual, en regional, regional preferente, tercera, primera, segunda, es el club, el club debe ser la familia y a la familia nunca la abandonas. Se comporte bien, se comporte mal, te cabrearás con él o no te cabrearás, pero hay que apoyarle en los malos momentos sobre todo. Y yo creo que ahora el Hércules está en una categoría que no le corresponde por afición, por ciudad, por historia, por todo, pero si se le abandona será un error. Puede acabar como acabó el club deportivo Logroñés y eso es lo que no puede pasar y está pasando eso en España. Así que, os dole enhorabuena porque cumplís 100 años, para mí eso es importante. Gracias. Gracias. ¿Cómo prefiriste vivir a la Hércules en lugar de irte a la Hércules? Pues yo jugué en aquel somos apartidos en Berlado a España y yo pensaba y yo pensaba que un sofre de casi de toda Europa y estaba casi de terminar de firmar antes de la Hércules y me llamó unos criatos de aquí hablaba un poco y yo hablaba y yo lo preguntaba y yo lo preguntaba y yo lo preguntaba y yo nunca escuché ni él por eso y yo lo preguntaba ¿tiene mal alicante? Dice que sí y una barina y firmé el contrato o sea me equivoqué en no firmar cinco años y yo quería hacer eso pero me equivoqué en no firmar cinco pero bien aquí estoy un trabajo de ilusión ¿no? Sí, muy bueno el mejor de mi vida el mejor de mi vida sí, yo me emociono por eso yo preguntaba antes el presidente hablaba también de lo que era el fútbol de antes dentro de una generación y otra yo le voy a preguntar a Raúl que también se conoce el pasado y lo que ha venido después y él estuvo como dice pues sufriendo mucho el fútbol de antes era más duro que el de ahora Raúl y ahora la red también pulsar en lo que viene de todos nuestros de nuestros contentos el fútbol ha cambiado muchísimo evidentemente sobre todo ha cambiado la alimentación la preparación física los campos el material eso ha cambiado evidentemente ahora yo creo que son físicamente mejor que nosotros o sea que en nuestra época más atletas más preparados en ese sentido si tú ahora no estás físicamente bien es difícil que puedas para el fútbol en nuestra época se podía disimular un poquito más pero también por contra yo creo que técnicamente antes había jugadores estratosféricos que tenían improvisación antes se improvisaba más para mí en un terreno de juego se jugaba un poquito más con el fútbol de calle había más libertad ahora está todo muy esquematizado pero bueno yo nunca hago esas comparaciones de antes era más duro o antes era mejor ahora yo creo que todo evoluciona en la vida como el fútbol evoluciona y ahora te tienes que adaptar al fútbol lo que sí que es verdad que hay una cosa evidente que ha cambiado que en nuestra época los campos estaban muy mal o sea los campos que tenías que jugar con un palmo de barro como decía en las aulas siempre lloría cuando venía un equipo grande siempre lloría solo lloría en las aulas y no teníamos riego automático era Trejo el encargado del campo que iba empalmando tubos por encima del césped empalmando tubos para regar una vez que vino Día Vega y después del hombre que había estado tres horas empalmando tubos le dijo eso no se riega y por eso tenía que remontar todos los tubos y eso ha cambiado muchísimo y sobre todo ha cambiado la tele o sea es que ahora mismo en la televisión se ve todo antes tú le podías como tú decías más duro pues igual le dabas pues lo ha girado un puñetazo a los riñones a uno y no lo veía nadie ahora lo ve todo el mundo antes decías de todo al jugador y te metías con todo pero formaba parte de un poco del juego y ahora si ves todo el mundo está con la mano en la boca porque evidentemente queda retratado ahora se ve absolutamente todo por eso ahora también se protege que está muy bien se protege muchísimo más a los futbolistas que antes antes el central te daba a ti y luego iba por tu familia o sea no había contemplación eso es así yo recuerdo recién porque he debutado con el logroñez con 18 años fui a jugar a Tenerife y había dos centrales que se llamaban Paco y Manolo me acuerdo como si le fuese ahora con bigote y yo ahí un niño y uno me decía te voy a matar niño y no vengas por aquí y aparecía el otro Manolo déjamelo a mí que lo quiero matar yo me decía hay vacío me estaba deportando el pello en el Tenerife y me decía no, no, no yo decía el pello de Hacho o sea eso ahora yo creo que ya no es así quería preguntarle Vicente precisamente por esto efectivamente en alguna punta un dato clave antes no había la televisión que hay ahora había televisión pero hay una cámara que podía enfocar en blanco y negro y ahora es lo que hay que se ve todo ahora hablaremos con Ángel y con Vicente sobre esto porque yo sé que tengo una imagen Vicente seguramente tú la verdad has vivido un directo de algo que me contó me contó Tigre Barrios hace años cuando Tigre Barrios fue un gran jugador antes en Granada y ahí me contaba que en el túnel este de que salían los Tármenes estaba Tigre Suárez y Benítez y Benítez y Benítez limando los tacos con una lima claro que Amancio se volvía loco al final son cantados en eso siempre hay un poco de la gente estuvo revolucionando eso es una evidencia porque es así la vida pero lo que yo me quedo siempre con lo que es la esencia naturalista de un vestuario eso no cambia mucho posiblemente haya cambiado si es más fáctico menos fáctico más calidad menos calidad pero lo que es la esencia naturalista de un vestuario no cambia mucho yo creo en eso en esas relaciones humanas que el vestuario no tiene muy cantidad no creo que tenga la oportunidad y dependiendo muchas veces de la calidad y del clima laboral estamos más cerca o más del éxito a lo mejor si no hay una buena relación de personal es el éxito para llegar yo estoy convencido que tú has dado más leña que tú has dado más leña que yo soy un tío normal vamos yo creo que toda competición en todas las épocas es dura la competición de primera división del fútbol español de segunda división hasta la segunda división de miércoles son competiciones duras muy duras de grandes entrenamientos de grande preparación de utilizar la pizadesca el engaño la agresividad que no es violencia agresividad es cosas que pasan en el mundo de poco yo creo que hace 20 años existía dureza en la competición es que era difícil de mirar a la competición de ganar muy bien y ahora también ahora también ¿qué pasa ahora? lo miramos hacia aquí y he dicho ¿cuál es el cambio del fútbol actual? que ahora los jugadores están viviendo hasta los 37 años profesionales y en nuestra época a los 32 o 31 nos echaban a la calle porque es otro y ahora están hasta los 37 años ¿qué es? ¿qué son? ¿qué ha cambiado el fútbol? hay mejor preparación física y táctica técnica mejor alimentación mejor medicina el jugador se cuida más sabe lo que es la profesión y eso ha hecho que el fútbol el futbolista profesional se haga viejo con 4 o 5 años más tarde pero también es muy duro la competición porque hay una gran competitividad todos quieren ganar todos quieren utilizar la mentira y el engaño para superar al contrario aquel partido que no haya tarjetas cuando eso digo te lo revalo no quiere decir yo que estoy predispuesto a decir aquí hay que matar a la otra manera mucho menos el fútbol es agresivo y hay que utilizar la picaresca y cuando hay que agarrar se agarra y cuando hay que hacer una falta se hace porque es necesaria yo recuerdo la ley de Islao nos sancionaban por las tarjetas amarillas el propio club no la federación nos sancionaba el propio club pero cuando era una tarjeta amarilla que era necesaria el club no te sancionaba porque era necesaria porque tienes que parar porque ir un jugador solitario a la portería es medio gol entonces todos esos parámetros son similares de entonces ahora pero ahora se están preparados juegan más que nosotros hay mejor alimentación la medicina deportiva ha progresado muchísimo antes un menisco durabas cuatro meses de operación y ahora están en 20 días ya jugando ha cambiado dura siempre siempre y un gran esfuerzo siempre seguro que todos habéis marcado goles que os han quedado en la memoria como grandes como grandes sitios de vuestra vida y tal vosotros dos de el colegio evidentemente contadnos un poco que os haya quedado un gran recuerdo de bueno si yo no crees no contadme lo que les hay metido vosotros crees que los de Redcones no vengan a contadme los de los delanteros bueno Vicente tú también habrás metido alguno creo yo yo te he visto alguno chavales que habéis metido chavales por el fin eh contadnos algún algún gol que haya sido así llamativo o anecdótico o sea es que el el momento del gol ya sé que es una frase muy muy marida pero es verdad no pasa mucho o sea te quiero decir el el éxtasis que tienes cuando marcas un gol tienes no voy a decir el estadio a tus pies pero es que ese momento de marcar ese gol y tener a toda la afición cantando el gol sobre todo la alegría que puedes transmitir con esa acción es enorme pero yo nunca por ejemplo yo siempre a la hora de celebrar el gol siempre lo he celebrado con mi compañero porque siempre he creído que el gol es de todo o sea me da igual que no haya marcado el gol entonces tienes que hacer partícipe a todo el equipo de que esa alegría que se transmite a la rara la ha conseguido todo el mundo o sea los jugadores que están en el terreno al juego le han transmitido esa alegría a la afición y la verdad que el objetivo es ese como la ciudad es que el objetivo es marcar más goles que el rival y el gol es digamos la culminación del gol ¿y dos a dos del Barça del Numancia? hombre por ejemplo yo no marqué ningún gol pero yo pero por ejemplo claro por ejemplo los dos al Barça en los pajaritos que era una lucha desigual porque es David contra Borea porque es un equipo de segunda década jugando contra el Green Team de Johan Cruy de Tri y toda esta gente y marcar haciendo goles y conseguir que no tenga nada eso es un un subidón del gol y marcar el gol en este caso fue Cristiano y luego Guilla que luego tomar y le sale una vaselera en ese momento es un escasis enorme no sé ese nombre o por ejemplo yo recuerdo mi primer gol en las faunas claro cuando me robaste para el Tererife que además no recuerdo que es un golazo y eso lo recuerdas para toda la vida es una acción que todo el mundo busca y cuando lo consientes es un subidón es un subidón aquí Hernández fue mi entrenador en el venidor que estaba en el centro venido del presidente que hubo al Hércules y vinieron dos compañeros míos del venidor que fue Paquito y Dani y Dani Barroso que ellos vinieron los dos y yo estuve ahí yo hubiera venido al Hércules pero Kike estuvo ahí tirando la cuerda y dije pues me voy al Giron y me fue al Giron que no me fue mal pero estuve a punto me hubiera encantado pues llegamos a la hora para no me ha advertido que por cierto solo una cosa que es un detalle que lo habéis visto vosotros en la mesa cuando estén viendo yo cuando vine aquí a jugar un año con el Ovalesca habíamos ascendido a primera ascendimos a la Hércules fue un año con un play-off de segunda a primera no como los play-offs y jugamos era Valencia el culer nosotros y no Macuero tiene el otro en otro equipo y ascendimos Valencia y los gronenses y el culer nos fue a ascender pero vinimos a la Hércules y ha ascendido entonces yo en la grada oía todo macho 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 y yo y ahí al frente digo joder como quieren a este jugador aquí que era macho fileroa y yo decía hostia macho y era macho Hércules cuando me enteré yo decía a ver como le quieren a este o sea que hay machos que no a ver como le quieren el Hércules y es como le quieren recuerdo que era macho el Hércules más que por lo que no estoy teniendo la camiseta de la camiseta de 1922 hasta 2020 pero no es de la camiseta de la camiseta no es la de la nación es la de la nación la ronciblanca es de la nación que es el equipo que es el testigo a la nación y esta la de 1922 1922 cien años nos contemplan cien años esperemos que sean cien más y con esa camiseta en el estadio que tenemos a la derecha apenas 300 metros y con esta mesa con la pleta de ilustres ilustres circular los ilustres del fútbol español ilustres del fútbol mundial les pedimos este acto entrañable y lleno de cariño a una institución a nuestros machos y a los colesinos es un equipo que es campeón y solo es un equipo que llega es que para cualquier alicantino el héroes es un chingo de identidad es un sentimiento que desde niño los alicantinos hemos convivido y ha formado parte de nuestros bienes no se puede concedir alicante sin el héroes y el héroes sin alicante en mi caso son muchos los recuerdos que se involucran en mi mente relacionados con el equipo del fútbol de la educación en aquel partido que presentábamos en la corrida en Madrid en el estadio Santo Gómez de la Vida que se paga en el otro nacional y en el estadio se celebraba en el año el 74 partido en el año de viernes en el año 2001 en aquel equipo estaba chacado en el estadio en el estadio Santoro Baena se encontró en el ángel en el macho en el centro de los que el tributo de la Vida o aquellos de Eduardo Rodríguez en la histórica victoria en el Neucán que presentó básicamente el nacimiento de mi hijo mayor con las celebraciones de los ascensos de los años 96 y 2001 en la plaza de los luceros en compañía de amigos y de los que en todos los alicantinos tenemos recuerdos imporables de Vércules y los asociamos con episodios importantes de nuestra vida queremos que nuestros hijos vuelvan a vivir y sentirse tan alicantinismo tan especial que imprime a la gente de la vida en el siglo XIX como se ha dicho antes pues fue el doctor Alfonsea el Chepa el que el 27 de septiembre de 1922 escribió el club en la Federación de Bantina de Fútbol han transcurrido ya 100 años es muy importante como ha dicho Raúl Ruiz que un equipo de fútbol tenga estos 100 años de la historia porque son muy pocos los que llegan y ahora seguimos vivos más vivos que nunca celebrando este centenario y por eso desde la Asociación de Turismo Deportivo hemos querido estar presente en la celebración de este centenario y aunque todos sabemos que no estamos en los mejores momentos de la vida de la institución queremos estar aquí ahora apoyándonos porque estamos convencidos de que llegará el momento en el que Bércules volverá a estar en la élite del deporte español de nuestro país y contribuirá como ya lo ha hecho en otras ocasiones al desarrollo turístico de nuestra ciudad además de ese sol y de esa playa que ya nos dice el himno de Bércules no, es el saludo de la cámara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!